Hola, mucho gusto. Mi nombre es Valentina Serna. Trabajo en Biosa Colombia, específicamente del área de Vitaviosa y hoy vengo a hablarles de un tema que me fascina y que me encanta. Quiero que hablemos del tema de preguntas frecuentes, preguntas y respuestas frecuentes. Entonces, lo primero es un poquito es que es Vitaviosa. Vitaviosa es un probiótico líquido que en 100 mililitros contiene más o menos 10 a la 12 bacterias. Eso es más o menos un billón de bacterias. ¿Cómo se toma el Vitaviosa? Entonces, el Vitaviosa se va a tomar dependiendo del tipo de paciente. Si es un bebé, si es un niño, si es un adulto o si es una persona enferma. Mi recomendación, si es un bebé, es iniciar con tres goticas al día. Puede llegar a ser hasta cinco goticas al día si es un niño. Iniciar con dos cucharaditas, pasar a cuatro cucharaditas y terminar tomando una o dos copitas al día dependiendo de la tolerancia individual. Si es un adulto y lo está tomando de manera preventiva porque quiere cuidar su salud y es una persona saludable, mi recomendación son dos copitas al día diarias. Y si es un paciente ya enfermo con ciertas patologías, va a depender de la patología que tenga, pero por ejemplo, todo el tema de enfermedad mental, depresión o ansiedad, yo iniciaría primero con una copita, pasaría unos días en una copita, pasaría después a dos copitas para terminar una dosis terapéutica de tres copitas, que es lo que se ha visto que tiene digamos que un efecto terapéutico. Después vamos a hablar del tema de la gastritis o de la acidez porque se ha visto que algunas personas al consumir vitaviosa les puede generar un poco de gastritis. Si ustedes han probado el vitaviosa, el vitaviosa tiene un sabor como fermentado, sabe a chicha, él por él no produciría gastritis, pero mi recomendación no solamente por el tema de la gastritis o la acidez, sino además porque para que las bacterias cuando lleguen hasta el, digamos que intestino, aún no estén muertas o no las haya dañado el ácido gástrico, mi recomendación es tomarlas después de los alimentos, o sea, uno desayuna, espera unos 10-15 minutos y se lo toma y eso también va a disminuir la sensación de acidez. Con el tema de la diabetes, el vitaviosa tiene ocho cepas de bacterias, pero además cuando se produce, digamos, se hace con melaza, la melaza es azúcar, pero las bacterias al estar en ese medio, empiezan a, digamos que alimentarse, ellas se alimentan de esa melaza y después de cierto periodo de tiempo, la melaza desaparece, o sea, cuando hacen pruebas de glucosa en el vitaviosa, se ha visto que no tienen absolutamente nada de azúcar, por eso es que es apto para diabetes. Realmente no hay contraindicaciones absolutas, se ha visto algunos reportes de casos donde no se recomienda tomar probióticos o vitaviosa en este caso, en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes recién nacidos a pretérmino, o sea, que no hayan desarrollado a todo nivel su sistema inmune. No es una, ninguna de estas es una contraindicación absoluta, pero digamos que no estaría yo recomendándola. ¿Cuál es la diferencia de vitaviosa con otros probióticos? Eso va a depender, hoy en día hay muchísimos probióticos, no me puedo poner a hablar de cada uno de ellos. Voy a hablar de dos cosas en particular y es la cambucha y el kefir, no voy a hablar de los otros probióticos ya de casas farmacéuticas porque el tema sería muy largo. La cambucha es como una infusión, un té y se ha visto que tiene no solamente bacterias sino además también tiene hongos, o sea, tiene levaduras y además también se ha visto que la cantidad de microorganismos que tiene en dosis es bajita, o sea, está bien tomarse una cambucha con el sándwich, con el almuerzo, pero digamos que no se toma como una medida terapéutica. Igual el kefir es totalmente distinto, digamos que es un derivado lácteo, tiene muchísima cantidad de bacterias, es un gran probiótico, lo recomiendo muchísimo, es un alimento ancestral, pero no solamente va a tener probióticos, no es única y exclusivamente probióticos, también lo que va a tener es, por ejemplo, una alta cantidad de proteína, entonces, por ejemplo, el vitaviosa no tiene proteína, entonces, por eso es que digamos el kefir es un alimento y el vitaviosa es un probiótico. Bueno, pues aquí me despido, espero que haya sido muy útil, esto es como en teoría lo básico de la microbiota y los probióticos, adicionalmente para el que le interese, vitaviosa se consigue en todo Colombia, es una bebida sin gluten, sin azúcar y sin lactosa, que pueden tomar desde niños hasta adultos. Muchas gracias. Gracias.